Papi, ¿me prestas 5 pesos? Ay, mijo, ¿qué no ves que vengo bien cansado? No, pero ¿para qué quiero los 5 pesos? Para completar 10, para comprarte una hora de tu ocupado tiempo. ¿Crees que no juegas conmigo? Tú nunca me haces caso. Quisiera que me escuche todo el que tenga un hijo, no más para que sepan mi triste situación. Escuchando a mi niño, lo que me preguntaba, sus palabras me dieron al puro corazón. Me preguntó mi niño, que dónde trabajaba, cuánto me pagaba por hora mi patrón. Me contesté ignorando, lo que me preguntaba, que no era necesario darle una explicación. Me preguntó lo mismo, como a los 2, 3 días, pa' que no molestara, le tuve que decir. Yo gano a 10 por hora, tuve que contestarle, porque si no lo hacía, él volvería a insistir. Me sorprendió mi niño, pidiéndome prestado, tan solo 5 pesos para completar 10. Pa' comprarme una hora, de mi ocupado tiempo, pensó que de ese modo, yo jugaría con él. Abrazando al pequeño, me sorprendió de veras. Pude darme cuenta, del mal que le iba a hacer. Espero que le sirva, a muchos, mi experiencia, para que nunca pasen, por lo que yo pasé. El trabajo y la tele, la cerveza y amigos. Me han absorbido el tiempo, y olvide mi deber. Pero me abrió los ojos, y aún estoy a tiempo, de aprovechar mi niño, y de jugar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Clíete al canal! ¡No! 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 ¡N EN! ¡No! 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 ¡Yver! ¡Gracias!